Hoy vamos a hablar de un fotógrafo mexicano, el cine contemporáneo. Emanuel Uvesky nació en la Ciudad de México en 1964. Trabaja activamente en la industria del cine a nivel nacional e internacional como director de fotografía y productor. Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Debutó como productor en la película Camino Largo a Tijuana, siendo la ópera prima del director Luis Estrada en 1991. Y a partir de ahí ha participado en más de 40 producciones. Las películas más reconocidas y con múltiples premios en México son Como Agua para Chocolate de Alfonso Arau y Tu mamá también y solo con tu pareja de Alfonso Cuarón. Estos filmes también han tenido un reconocimiento a nivel internacional. Su labor y visión lo ha llevado a trabajar con Tim Burton en La leyenda del jinete sin cabeza. Con Joel y Ethan Coen en la cinta Quémense después de leerse. Y también en El árbol de la vida y Debe a Samar dirigidas por Terrence Malick. Por su labor como director de fotografía ha sido nominado en ocho ocasiones al Oscar. Obteniendo este galardón y el premio BAFTA de la Academia Británica con las cintas Gravedad dirigida por Alfonso Cuarón. Y en las producciones dirigidas por Alejandro González Iñarritu, Birdman y El renacido. Su trabajo es un referente internacional en la industria cinematográfica. Logrando participar en producciones que abordan una amplia gama de temáticas. Como lo son la naturaleza, las relaciones personales, la fantasía y en ocasiones el universo mismo. Te invitamos a escribir en los comentarios que películas has visto en las que Manuel Lubezki es director de fotografía. Somos personas promotoras culturales comunitarias de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.